Si tú quieres tu baño, si tú quieres no se acabo, va a ser el mundo mojado Si tú te quieres yo y tu cuerpo quieres yo, va a relajado No, 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 no te quiero, venga, vamos desde el tiempo que cae Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá No, 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 no Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Moza, moza, así no se me mata Ay, si tú te prego Ay, ay, si tú te prego Delicia, delicia, así no se me mata Ay, si tú te prego Ay, ay, si tú te prego Stand by me Stand by me Turn my hope for you Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me Wait Adiós.